La mayoría de los mexicanos literalmente crecimos viendo las telenovelas en Televisa y a pesar de que ha tenido altas y bajas a lo largo de los años, siempre ha permanecido un rumor el cual asegura que Televisa tiene un catálogo con las actrices, el cual contiene datos personales de todas ellas, con la finalidad de ofrecérselas a otras personas que soliciten sus servicios. En esta ocasión el productor Juan Osorio decidió romper el silencio acerca de este tema tan sonado a través de una entrevista con Inés Moreno. En primera instancia Juan Osorio reveló que este tipo de historias y controversias siempre han existido, pero que a pesar de que han permanecido ahí durante tantos años, no significa que sea verdad. Él aseguró que la existencia de este dichoso catálogo no iba más allá de la ficción y punto. Juan incluso mencionó que estaría bastante mal que la empresa siendo tan exitosa no tuviese este tipo de rumores. Televisa a lo largo de los años se ha dedicado a crear historias, melodramas y fantasías. Entonces, ¿por qué motivo las personas no inventarían algo de esta empresa? Sobre esto Juan Osorio también agregó, imagínate la cantidad de estrellas que Televisa ha hecho. Mal haría a una empresa que se dedica al espectáculo que no tuviera mitos. Ahí podríamos ver que algo no está funcionando. Por si esto no fuera suficiente, la expareja de New York a Marcos agregó que si en algún momento una mujer famosa desea estar en una relación, no necesita un catálogo o un papelito. Como intermediario, lo único que tienen que hacer es salir con esa persona y punto. Más adentrado en este tema, Juan Osorio también mencionó, yo en lo personal vi todo tipo de noviazgos. El amor es el amor. Yo nunca vi ese catálogo y a mí me hubiese gustado verlo. Ya por este momento, entre risas, Juan Osorio mencionó que si existiese ese catálogo, él sí buscaría pagar por una famosa actriz. Sobre esto, él dijo, Fanny Cano. Ahora imagínate que ella hubiera estado en el catálogo. No hombre, yo se ahorro y vendo lo que sea. A través de su entrevista con Jordi Rosado, el exproductor de Televisa, Luis de Llano, también negó la existencia de este documento. Con sus propias palabras, Luis de Llano enfatizó diciendo, nunca existió. Sí había un libro para hacer castings. Ese lo tenía Eugenio Cobo, el director del SEAM. Tú escogías actrices para hacer novelas y series. Yo nunca supe de ese catálogo. Yo sé que muchas actrices tenían muchas historias y había muchos rumores. Pero uno se imagina que el productor es un c***o, sentado en su oficina con un puro y veinte f***as esperándolo afuera. No es cierto. El productor se lleva unas f***as esp**tosas. Y si te va mal en una serie, te lleva el tren. Si tu novela no tiene el éxito que tienes, te lleva el tren. Son más mitos que otra cosa. Este fue El Muro de la Fama. Dale like. A este video suscríbete y síguenos en Facebook. Pero antes de que te vayas, chécate este video. Estoy segura que te va a encantar. Espero que tengas un maravilloso día. Nos vemos muy pronto. Bye.